11 de la mañana, 13 minutos, ya está nuestro móvil en el lugar del hecho, ahí están viendo lo que quedó después de esta verdadera locura al volante. Se los anticipaba yo antes de los títulos y ya en segundos nada más nos va a ampliar la información el doctor Alberto Crescenti, una verdadera locura en los bosques de Palermo, ahí estamos viendo el auto involucrado, el conductor de este vehículo, no sabemos bien por qué, ya se lo vamos a preguntar a Crescenti que debe tener mucha más información, atropelló a ciclistas y a runners que hoy bien temprano estaban disfrutando de la mañana, se escapó, aparentemente según lo que dicen los testigos del lugar, a pie, y hay una mujer que se encontraría grave, ya se lo voy a preguntar a Crescenti, y además a qué hospitales fueron derivados el resto de las personas heridas. Doctor Crescenti, buen domingo, ¿cómo le va? Crescenti, ¿cómo le va? Bien, bien, me escucha, buen día. Sí, buen día, gracias por el contacto como siempre, un placer. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, a eso de las 9 de la mañana recibimos una alerta por ciclistas atropellados, cuando más o menos nos iban entrando a la información, ya sabíamos que había 5, enviamos un equipo médico de triaje, 5 ambulancias al lugar, nos encontramos con 5 politraumatizados en estado delicado, algunos porque presentaban fracturas expuestas del miembro inferior, del miembro superior, había una mujer que había entrado en paro cardíaco, el equipo rápidamente la sacó de esa situación, esta mujer en este momento está siendo intervenida en el hospital Fernández, un resultado gravísimo, hubo que también colocarle un tubo de drenaje porque había sangre y aire en pulmón, producto del impacto, el resto también, como les dije, hay 3 en el Fernández y 2 en el hospital Rivadavia, están con fracturas, politraumatismo diversos, el impacto ha sido muy violento, si ustedes ven el auto, el parabrisa, ese abombamiento hacia adentro es producto del atropellamiento, el cuerpo rola, o sea, gira arriba del capó y pega con su cabeza o con su cadera, porque hay también fracturas de cadera, en el parabrisa y es despedido hacia el pavimento. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, doctor? Porque hay muchos testigos que cuentan que aparentemente el conductor del auto pierde el control por completo, primero impacta contra un cartel y después se sube a la bicisenda. La verdad que desconozco, pero la velocidad desarrollada tiene que ser máxima por el impacto en los cuerpos, eso no se produce cuando el auto viene con una velocidad moderada después de pegar contra un obstáculo anterior, ¿me comprende? Sí, claro. No se frena, pero en este caso la imagen es por cielo cuento. Lamentablemente la mujer está, ya le digo, en gravísimo estado. Muy grave, muy grave. ¿Se sabe algo del conductor del auto, que tengo entendido que también iba con un acompañante? ¿Es cierto que ellos escaparon del lugar a pie? No, mire, nosotros cuando llegamos y vemos semejante situación, el equipo se aboca a las víctimas a las que están tendidas en el pavimento a tratar de compensarlas, sacarlas de esa situación para llevarla en mejores condiciones al hospital, el resto ya es materia policial. ¿Y la mujer que está internada en grave estado, de qué edad aproximadamente? La verdad que no tengo una información cierta, puede tener entre 50 y 60 años, porque todo fue muy rápido, ¿me entienden? Muy rápido para nosotros, porque teníamos que sacarla a esa mujer y al resto de esa situación. Por eso, la verdad que se está trabajando muy fuerte con todos estos pacientes, en los departamentos de urgencia. Usted relató antes que algunos de los heridos tienen fracturas expuestas de miembros inferiores. Exacto. Imagínese el impacto. Por eso le estoy diciendo. Tuvo que ser un impacto muy fuerte. Muy fuerte, muy muy fuerte. O sea que están trabajando en ellos y el resto de los heridos trasladados al Fernández y... Tres al Fernández y dos al Rivadavia. Fernández y Rivadavia. Pero bueno, hay una mujer muy muy grave, o sea, corre riesgo su vida. Exacto, corre riesgo su vida. El resto de los heridos... El resto va a tener que ir también al quirófano para el que tenga fractura expuesta o fractura, va a tener que ser este... El de fractura expuesta va a tener que también entrar al quirófano. Qué loco. Qué feo, ¿no? Tremendo. Doctor, gracias, ¿eh? Gracias por el contacto. Lo dejamos. Debe tener muchísimo trabajo. Lo que están, digamos, relatando algunos de los testigos es que tanto el conductor del auto como su acompañante se habrían escapado del lugar a pie. Qué vergüenza, ¿no? Igual los van a agarrar, Vivi. Pero no está confirmado. Déjame anticiparte algo. Es zona de cámaras, la ciudad de Buenos Aires. Figueroa Alcorta y Dorrego. Lo peor que podrían haber hecho es escaparse. Es probable que los encuentren y esto va a ser maduro judicialmente. No sabemos en qué estado estaban, ¿no? No, claro que no. Bueno, seguramente no estaban... No estaban cuerdos, ni bien. Seguramente alguna dificultad tenían porque realmente lo que estamos viendo es insólito. Incluso hasta parece a propósito. Claro. Aparentemente había cuatro personas adentro del auto. El conductor y el acompañante, que habrían escapado, y dos chicas que iban atrás, que esas chicas sí habrían sido demoradas por la policía. Pero es una información todavía... Mirá, mirá, mirá. Esas bicis están antes del impacto. Mirá. Es una locura. Es una locura porque... O sea, ¿un raíz? Claro. Aparentemente pierde el control. Choca con un cartel y se sube a la bicicleta y arrasa con lo que... ¿A cuánto iba? ¿A cuánto iba? Y bueno, por lo que dice Crescenti va a muy alta velocidad. ¿Por cómo están los cuerpos? Pero ahí no se puede ir a muy alta velocidad. Y no, en teoría no. Nueve de la mañana fue esto. Bueno, en la práctica pasan estas cosas. Bueno, esas son las fiestas. No quiero adelantarlo, pero me imagino que... No, sí, sí, a ver, podemos... Yo tengo terror cuando vengo para el canal. Tengo verde para avanzar, pero en cada esquina me detengo y me lo para los de lados. Sí, cuando venimos tan temprano a la mañana. Exacto. A eso te referís. Claro que sí. Sí, si media de la mañana. Hay mucha gente que viene de bailar o gente que viene de salir, de lo que fuese. Bueno. Obviamente se toma una copa de alcohol adicional. Acá hay algo, Vivi, que está en discusión desde hace bastante tiempo en la Argentina y nuestro Estado, que es bastante intervencionista en otras cosas, quizás en esto no lo es tanto. No se puede manejar con alcohol. Tolerancia cero. Tolerancia cero y hay que sacar la matrícula. Es decir, no se puede estar frente a estas cosas por no haber evitado, no haber sido un poco más punitivo o previsor antes. No se puede manejar con alcohol. Mirá el trayecto, mirá la cantidad, la distancia que hay entre la bicis y el auto. Testigos dicen que el auto iba no menos de 100 kilómetros por hora. Bueno. 100 kilómetros por hora. Eso es increíble. No menos de 100 kilómetros. Increíble. Le arruinaste la vida a una persona y esperemos que no... A una familia le arruinaste la vida y esperemos que no le se la arruines a otros cuatro. La mujer, hay una mujer, nos decía Crescenti, de entre 50 y 60 años que está muy grave, muy grave en terapia intensiva. Siendo operada. Siendo operada en el Fernández. Y otros que también van a necesitar cirugía. Exactamente. Que van a tener que entrar al quirófano por fracturas expuestas de miembros inferiores. En el Hospital Fernández y en el Hospital Rivadavia. Una locura al volante, sin lugar a duda. En un ratito nada más, hablando de locura, cuando estuvo con nosotros el jefe de terapia intensiva del Hospital Austral, le mostrábamos las imágenes. Lea, no sé si las tenés para mostrar a penitas. Ya nos vamos a ir directo con ese tema y nuestro móvil está en el lugar. Rodri Porto, en el Hospital de Pacheco, lo que pasaba. Una verdadera locura. Estaba el jefe de terapia intensiva recién con nosotros y le mostrábamos y le preguntábamos sobre esto. Miren, escuchen sobre todo.